Amigos de Ribereando, a través de Ribereña TV, canal 3, nos encontramos aquí en el sector Las Taparitas de Chariaco, la casa de Guillermina Ramírez, su legado, sus tradiciones, aún se conservan y aquí están dos de sus hijas, Rosa Figuera Ramírez y Luisa, vamos a conversar primero con Rosa, Rosa, un saludo para esa gente que siempre está pendiente de las actividades que se realiza acá en el sector Las Taparitas de Chariaco, también sector La Reforma, continuando pues rescatando ese valor, esas tradiciones, el legado que dejó esa gran cultura popular como fue Guillermina Ramírez, ya Guillermina Ramírez, que tiempo tiene que se nos fue? 14 años 14 años, y se ha mantenido ese legado del canto a la cruz, del canto de pulía, de coropo y de esponillo, que nos puede decir? Bueno, hasta la actualidad todo eso se ha mantenido, después de que ella fallece queda el grupo en manos de Carmen y mi persona, y siempre hemos tratado de mantener viva esa tradición, ya que prácticamente es como el único grupo tradicional que queda aquí en la comunidad ¿Cuántas personas integra el grupo Las Taparitas? 24 personas 24 personas, tienen un día de ensayo, ya ustedes tienen ya en su haber ya un repertorio grande Cuéntanos, cuáles son los temas que dejó Guillermina y que ha tenido bastante aceptación dentro de la comunidad cultural Bueno, ella, como tú sabes, más que todo se dedicaba a la diversión Entre las diversiones está la Culebra de la Laguna, que es como quien dice la diversión que la hace trascender a ella a nivel nacional Está la Culebra de la Laguna, el Canario de la Reforma, que fue su primera diversión que compuso El Cascaver de la Reforma, el Camarón del Río, la Estrella que Amanece, la Lancha Marisol, el Cucarachero, el Montielago Entonces, bueno, de ensayar, como preguntaba, lo hacemos más que todo mensualmente Porque ya como está montada la diversión, entonces uno lo que hace es como repasar Y bueno, la furia que ella compuso, que también ha sido muy afectada en la comunidad La furia que es la que utiliza en los altares de Cruz de Mayo de aquí a lado del municipio Es la furia con que bajan la Cruz de... La Cruz, bueno, es la tradición, y esto se celebra siempre el mes de mayo ¿Ya ustedes tienen preparado para el próximo evento que va a ser hoy sábado? ¿A qué hora comienza? Bueno, a partir de las 4 de la tarde y aproveito la ocasión para invitar a toda la comunidad Para que siga compartiendo junto a nosotros esta actividad que se ha estado llevando hasta este sector A lo largo de 31 años O sea, fue una promesa que ella hizo en el año 69, pero en el 84 cuando ella realiza el primer revólio Y desde allí hasta la actualidad se ha seguido realizando ¿Tú recuerdas, Rosa, señora Rosa, la elaboración de los atuendos que hizo el grupo La Taparita? ¿Quién confecciona el vestido, la tinebra, todos los instrumentos para participar en esta tradición? Bueno, la señora Guillermina, ¿no? Pero, ¿cómo lo hacía? ¿había participación? Sí, entre los que integraban el grupo la ayudaban, pero ella era, como quien dice, la cabeza de todos Ella cortaba y cosía los vestuarios, ella también era la que armaba los símbolos Entonces, uno lo que hacía era prácticamente ayudarla a que se empapelara, agarrar un ruedo Pero, ella era la que hacía prácticamente todo ¿Qué es lo que no debe faltar en un velorio de cruz, en el altar? Bueno, en el altar no debe, en el que nosotros hacemos No deben faltar las imágenes religiosas, porque esto es un velorio de promesa Entonces, como es un velorio de promesa, semeja a un altar de un difunto Que tiene que tener imágenes religiosas, tiene que tener sus flores, los velones Aquí uno acostumbra hacer su rosario, o sea, después que la tuve llevada al altar por los padrinos Uno hace un rosario, como que fuera, un velorio de un difunto Porque esto fue una promesa de un hermano que se debatía entre la viuda y la muerte Porque se envenenó, regando y se quisiera en una parcela en la comunidad de Las Manoas Y cuando él estaba grave, ella le pidió a la cruz que se lo salvaba Ella le realizaría todos los años un velorio, como pago a este favor que ella le concedió Y ahora en la participación, como es el baile, una vez que empieza el joropo Por lo general la gente baila el joropo, después el galerón El joropo, bueno, no debe faltar, porque el joropo es como quien dice la parte pagana que tiene el galerón de cruz Porque es cuando empieza la fiesta, que es una cosa religiosa y uno cambia a la parte festiva Cuando entra en el joropo y por eso es que o la cruz se voltea o se tapa y se le pide el permiso para empezar la fiesta del joropo Y en la parte de gastronomía, que preparan, que degustan los visitantes? Bueno, el dulce como el turrón, los besitos de coco, los suspiros, las bebidas tradicionales como el tigirito y... Otra que no se puede decir, amor de pie Bueno, el amor de pie pues... Y la comida preparamos, bueno este año vamos a preparar arroz con pollo, tortilla de chucho, pato guisado O sea, para que la gente, para compartir aquí con la gente Bueno, muchísimas gracias señora Rosa, vamos también para la señora Luisa ¿Usted es la hija menor? No No Es la una de las... Una de las menores, fue la número nueve de los catorce ¿Cuántos hijos tuvo la señora Guillermina Ramírez? Catorce Catorce Usted es como la nueve Y la señora Luisa es la número... No hay quinto malo No hay quinto malo, efectivamente La señora Guillermina, por ahí dicen que en un informe que ella... El nombre original, el original era Guillerma Guillerma, ¿no? Guillerma Eloisa Guillerma Eloisa Guillerma Eloisa ¿Qué pasó allí? ¿Usted sabe la historia? Bueno, yo no sabe la historia, pero me imagino que como en Calle Larga vivía otra señora llamada Guillermina Ramírez Y un familiar de esa señora, para insistir con unos datos que le dio mi tía Manuela Uno de los familiares de esa señora trabajaba en el registro Entonces me imagino que como había otra Guillermina Ramírez en la... en la Calle Larga Entonces a lo mejor le dijeron a Papagüero Mira, pero si usted no le hizo Guillermina, ponga Guillermina Me imagino yo que fue eso Porque tuve la agencia de recibir el original de la... de su acta de reconocimiento por Papagüero Ella, de mi tío León, lo hizo llegar mi tía Francisca La hija mayor de Papagüero en su otra unión Y en la... en la noticia decía que era Guillermo Loíza cuando lo hizo presentar Entonces me imagino que hubo ahí un cambio de sueño por alguien que se lo puso más romántico Cuéntanos también un poquito de... 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 de la... de la reforma Porque estamos viendo una escuela aquí que no existía Eh... la mata de mango han... la mayoría han desaparecido Lo que queda son esos árboles... esos árboles son de... Los árboles legendarios... se iba de la hacienda a la reforma De la reforma Ajá, esa era la entrada de la hacienda a la reforma Propiedad de... el señor Félix Manuel Mata Marcano Conocido aquí en Cariá como don Félix Mata el Rico El Rico Ajá, don Félix Mata el Rico que vivía... Que había el... el que le decían pobre Félix Mata el Pobre, el de la calle Las Flores Y Félix Mata el Rico, el de la calle Larga Entonces dice... la historia según documentos que yo tengo Porque sabes que yo tuve... bueno... la dicha a cierto punto Porque de verdad aprendí muchas cosas Tengo que agradecerle a esa familia Yo me crié en la casa de mi madrina Carmen Que era la esposa de don Félix Mata el Rico O sea, mi niñez y hasta los 20 años Yo lo viví en la casa de Carmen Morales y don Félix Mata el Rico ¿Cómo era la familia Morales Mata? ¿Era estricta? Una familia muy estricta Si tú no estabas a la hora de comer, no comías Que tenías que sentar a la mesa Y si no estabas en la mesa sentada a la hora de comer, no comías Y bien decidido Con tu camisa por reír, entró en la calle Y yo no era que ibas ahí como un loco a sentarte en la mesa Y a las 9 de la noche se cerraba la puerta Y el que se quedaba afuera, se quedaba afuera Bueno, ustedes deben saber muchas... este... Muchas cosas de la familia Mata Morales entre ellas ¿A quién perteneció esta parte de la... de la reforma? ¿Cómo está haciendo? Bueno, los documentos de la reforma dicen que la primera compra la hizo el señor Félix Mata A un señor llamado Antonio Marcos Antonetti Allí mismo dice que él le compró una panera de tierra con tres... con una arboleda de coco de 300 matas más o menos en 1.600 bolívar Eso fue en el año 1909 Luego la segunda compra aparece que se la hizo al señor José Carbonell Esa parte era conocida como el otro lado El otro lado lo compra con una... dice así... una suerte de terreno agrícola Una suerte de terreno agrícola con una arboleda de matón de coco de 160 matas y eso lo compró en 3.000 bolívar en el año 1926 Que fue el mismo año cuando nació mi mamá Bueno, muchísimas gracias a la señora Luisa Figuera Ramírez Y bueno, todo preparado para ese velorio de cruz este sábado Bueno, sí, invito a todo el pueblo ribereño y a todas las personas que se quieran acercar Amistades, amigos, a todo el que quiera venir O sea, a todo el que va a tener la oportunidad de escuchar este programa Que se acerque, porque es a partir de las 4 de la tarde Pero que si pueden hacerlo antes y compartir aquí con la familia y con las personas, los amigos Con mucho gusto los recibimos Bueno, este programa grabado ayer, el velorio de cruz, hoy 30 de mayo 2015 Gracias por ver el video 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 Que te pachuquen por mí Y a lo mejor Puedo dar un golpecito Búsquese a otro para carne de cañón, Mr. Diablo Que ahora toca Votar sí Sí, con Chávez ¿Para qué engarre forma? ¿Será para darle más poder al pueblo? No, señor Mi pueblo ya tiene poder El país lo que necesita es mano dura Contra la corrupción y el AMPA Y que protejan a los ciudadanos y a sus bienes Esta reforma no tiene sentido Vota, no te quedes en casa Bueno, como ustedes pudieron observar Así transcurrió la promocional campaña A la presidencia de la República Durante las décadas de los 70, 80, 90 Los candidatos en la calle Y en verdad hacían una fiesta Bueno, aunque las fiestas electorales El pueblo participa Inclusive de los que están en el otro bando siempre Porque a la gente le gusta estar en el calor humano Bueno Yo le voy a hacer una pregunta referente A la gallina y el huevo ¿Quién fue primero? ¿El huevo o la gallina? Vamos a cumplir con unos compromisos comerciales Y al retorno El video del huevo de la gallina Algunos trucos Es un top de 6 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!